El teatro está ahora a un clic de distancia. El colectivo Independiente Punto 3 en Cajeme lanzó su aplicación La Teatralería para pedir teatro a domicilio, el cual incluye butacas, escenario, diversión e importantes mensajes para los asistentes. Las obras son seis montajes, hablamos desde el maltrato y el abuso infantil, las oportunidades o las pocas o carentes oportunidades que tienen nuestros niños, temas realmente sociales importantes y que nos competen a todos en este contexto en el que vivimos. La teatralería nace de la necesidad de continuar trabajando en medio de la pandemia, pero a la vez se lanzó otra iniciativa, Apadrina una obra, para llevar a colonias y comunidades conflictivas en Cajeme. Platicando con Ricardo Castro, un gran amigo y líder de Eco Comunidad, ecologistas de nuestra ciudad, me dijo, oye, ¿por qué no planteamos algo que se llama Apadrina una obra de teatro y la llevamos a los lugares en donde la gente no puede llevar teatro? Y pues venir a dejar un mensaje más positivo, que vean que hay otras alternativas de entretenimiento, de mensaje positivo y que se queden con eso, y pues esperamos también poder traer más obras. La finalidad general es que en esta época de pandemia y en un contexto violento como el que se vive en la región, los más pequeños tengan un rato de entretenimiento y se fomente la imaginación. No estoy tan de acuerdo de ver teatro por pantalla, o sea, creo que el teatro tiene que ser vivo, el teatro tiene que ser una experiencia cercana, ¿no?, de persona a persona. Y entonces fue como creamos este modelo de la teatralería, donde solamente se atiende a 15 personas, 15 niños son los que pueden ver la obra de teatro, obviamente con todas las medidas y atendiendo a las recomendaciones sanitarias, y es como surge este programa. Rafael Evans, director del colectivo, explica además que cada una de las seis obras dejan un importante mensaje. Se trata de Emilia Grita Muy Fuerte, el niño de los vestidos, el burgués gentil hombre, érase que era, el diablito de Valentín y una adaptación de Romeo y Julieta. Teatro en las calles, teatro en espacios abiertos, y pues creo que es una muy buena manera de decir el teatro sigue vivo, el teatro está resistiendo y que es una manifestación que además de que integra, puede reconstruirnos también. Clara Aragón, Meganoticias.